Quiero ver, quiero ver Quiero ver con quién andas Dónde estás Quiero ver, quiero ver Quiero ver lo que ramas Con quién vas Quiero ser la primera A saber si me engañas La primera a saber Si besame a quién amas Siento curiosidad por saber Quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber Quiero saber, déjame ver Quiero saber Quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber Déjame ver, quiero saber Quién te va conguisa Quiero saber, quiero saber Déjame ver, quiero saber Quién anda en mi lugar A ver si era una chica muy lista o quizá un raro ejemplar Tal vez solo se trate de una simple curiosidad Quiero ser la primera en saber quién me gana La primera en saber si fue una falla humana Siento curiosidad por saber quién ocupa mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién me fue a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién anda en mi lugar Quiero saber, quiero saber, déjame ver Quiero saber quién me fue a conquistar Quiero saber, quiero saber, déjame ver